Bueno, yo no voy a hablar de tecnología, nosotros siempre somos neutrales respecto a la tecnología, pero creo que si hay que hablar de innovación, nuestra aportación más clara en el paquete ha sido el considerar el punto de vista del consumidor como centro de la innovación. También lo hacemos con comparación con la otra experiencia del consumidor en otros terrenos, como el digital. Y de esto voy a hablar un poco, cómo el paquete se ve desde el punto de vista del consumidor. Pero quizá ahí está la innovación. Sobre ese esquema de la flexibilidad, el cambio, la transición, se ha hablado esta mañana y tampoco voy a repetir mucho, únicamente desde el punto de vista del consumidor, sí que ve que puede participar en la generación, en un mundo de transición entre la centralización a descentralización y que además, pues si no hace alguien algo, que son las utilities según el consumidor, pues va a haber problemas de la estabilidad de la red, va a haber una congestión de las redes y unos precios que suben y bajan el precio de la electricidad. Voy a remitir principalmente a la verdad del paquete, saben ustedes, que es la parte eléctrica, no del gas. Sin embargo, dentro de las soluciones sí que se estima que están los smart grid, los smart, los mercados inteligentes, los smart solutions y aquí sí que habría que hacer un link, un enlace con las sinergías que hay entre el sistema eléctrico y el sistema gasístico. Que existen, o poco, porque han sido dos sistemas que se han desarrollado durante el tiempo en paralelo, pero que más y más se está investigando y se está, digamos, siguiendo posibles modelos que pudieran usar el gas o el sistema gasístico para darle flexibilidad al sistema eléctrico. En el sistema eléctrico también saben ustedes que la gran mayoría de las renovables se inyecta en media y baja tensión. O sea, que no está tampoco, está bastante localizado y el problema empieza a ser un problema importante, justamente la parte de baja y media tensión, donde los distribuidores son los que son responsables de las redes y los que, no sé si hay algún distribuidor aquí entre nosotros, me imagino que sí, pero son las redes que menos inteligentes son, son las redes que más ciegas son. Así que, bueno, pues es un reto y ahí sí hay un reto tecnológico para ello. Así que el consumidor ve que me hablan de flexibilidad, incluso algunos hablan de que con mi coche eléctrico voy a importar energía a la red. Esto habría que hablarlo quizás en un día entero, pero por ahora es que voy a consumir y voy a generar con renovables alguna energía que parte la voy a consumir yo mismo y parte podría darla a la red. Entonces, ¿cuándo y dónde? Este es un gran problema que los distribuidores están insistiendo y están investigando. Se están gastando alrededor de 5 billones de euros en proyectos de I más D, unos mil proyectos de I más D. Esto es lo que hemos contabilizado en este tipo de experiencias. El dinero es importante. Se van a gastar 45 billones de euros. Bueno, cuando digo billones son los americanos. 45.000 millones de euros en el despliegue de los smart meters. O sea, estamos hablando de una gran revolución, al menos en inversión y en tecnología. A la hora de, digo entonces, las soluciones pasan por la flexibilidad y políticamente tenemos nuestros targets. No son los smart meters, no son la tecnología, sino que son la sostenibilidad, la integración de los mercados mayoristas y minoristas con el cliente y, por supuesto, la seguridad de suministro y ahora un poco también entrando en la ciberseguridad. Lo que es cierto, y es la parte verde, es que el cliente aquí es como el martini. Si no hay, no está en el objetivo el cliente, no hay party, no hay mercado. Esto lo acabas de decir tú. Es fundamental y veremos por qué en la siguiente transparencia y en las dos próximas. Desde el punto de vista del consumidor o el cliente, hay una transición económica donde espera tres grandes cosas. La primera es que exista una infraestructura que responda a soluciones digitales con una experiencia digital que viene teniendo el cliente durante los últimos años, muy potencialmente desarrollada, donde, bueno, el despliegue de los smart metering, al menos durante los últimos años y hasta los próximos cinco o diez años, va a ser una constante en los países europeos. Es cierto que en España va bastante avanzado, quizás se acabe el año que viene y es cierto también que se podría haber hecho mucho mejor. Pero en cuanto a las funcionalidades de los smart metering, nuevas tecnologías están avanzando y otros Estados miembros que están empezando ahora están haciendo smart metering con más funcionalidades. Pero de esto quizás hablaremos al final. El cliente también espera que se invierta en infraestructura que le permita el uso de la flexibilidad. O sea, tener señales de mercado, bien sea los precios dinámicos que están implementados aquí en España, bien sea otro tipo de oferta, la demand response, o de manera que tenga precios, información sobre precios y automatismos que respondan a estos precios. Esto el cliente normalmente no lo va a hacer, sino que va a esperar que venga una compañía de servicios y que sea la que le oferca esto a base de repartir beneficios, por ejemplo. Y en la segunda parte, un mercado apropiado donde se defina un marco legal para los nuevos servicios. Y aquí empieza la conexión con la Internet de las Cosas, con el Big Data y con estudios de mercado importante donde el cliente vuelve a ser el centro de huracán. Ya decía antes, los productores o los derechos que pudiera creer que tiene o que se le van a dar al consumidor para que aisladamente o en comunidad genere electricidad, pues desde el punto de vista del cliente lo que quiere es que alguien le venda esa electricidad a un sistema, al sistema, por ejemplo, agregado al sistema y no a él directamente. O sea, es facilidad en este sentido. Y finalmente, la propia experiencia de los consumidores. Y aquí sí hay algo más de las típicas reflexiones del sistema eléctrico. Tendríamos que ver cómo se compara desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de su experiencia digital, con, en vez de Amazon o Google, donde las soluciones que se hacen, se hacen conexión en línea, se hacen inmediatamente y además sin problema. Y además el cliente tiene la sensación de que tiene la razón. La relación que hay entre el cliente y la utility, y no voy a decir ni clásica ni no clásica, viene siendo muy clásica desde hace ya muchos años. Realmente la motivación por la que el cliente paga es para que no le corte la luz. Y esto quizá va a seguir siendo así, pero el cliente puede esperar o se puede esperar ahora que haya nuevas ofertas, nuevas empresas que llamando a la puerta de este cliente le den otro servicio. Y aquí ya no son solamente el paga porque la luz, o sea, porque la transacción es electricidad, sino además unos servicios que acompañan el suministro de electricidad. Así que, bueno, pues en este sentido hemos hecho también unas investigaciones con clientes y además con la asociación de consumidores. Y parece sí que es cierto que los consumidores estarían dispuestos a cambiar la relación o el modelo entre consumidor-utility si ven unos beneficios probados. Los beneficios probados tanto desde el punto de vista del medioambiente como la conectividad que se pueden ofrecer empresas que le den no solamente el suministro eléctrico, sino otros servicios. Y aquí ya empieza a haber una gama de aplicaciones que se pueden descargar de la red, en el app y tal, y lo están poniendo en funcionamiento principalmente países nórdicos. Y ya comenzamos entonces a hablar a la digitalización de la energía. Ese es el paso que, bueno, que queda aquí por poner. Es cierto que todo lo que se está hablando ahora de digitalización son datos. Los datos van a ser un nuevo bien de la utility. Primero, porque los van a tener. Segundo, van a tener una responsabilidad respecto a los datos, ya sea el distribuidor, ya sea el transmisor. Y además porque estos datos justamente van a abrir posibilidades de nuevos negocios. Y no hay que ser tampoco muy imaginativos, va a haber negocios que pueden estar estos datos de consumo enlazados con servicios de salud, servicios de alarma, servicios de demand response, servicios, etcétera, etcétera. Hay gran cantidad de, bueno, hay mucha expectación, sobre todo cuando se conecta con el Internet de las cosas. Lo fundamental aquí es que los datos de consumo, el consumidor espera que sean accesibles para él y además que se los protejan. Aquí hay una nueva, digamos, hito o challenge, sí, para las empresas que van a tomar la responsabilidad de colección, de coger los datos y es pues de darle confianza a los clientes de que sus datos no van a ser, vamos a decirlo en positivo, van a ser suficientemente cuidados para que no tengan que tener ninguna preocupación. También de que la utility que va a coger esos datos, sea el distribuidor, sea los transmisores, van a tener una muralla china o pantalla de protección de manera que la ciberseguridad quede también garantizada y no haya infiltración o que los transmisores no sean una, ¿cómo es? Una backdoor, una entrada trasera o caballo de Troya, como quieran llamarlo, que es lo que viene a ocurrir. Entonces, estos son los nuevos beneficios, las nuevas posibilidades y las oportunidades, pero al mismo tiempo los nuevos retos que, en nuestro punto de vista, la ciberseguridad y la protección de datos normalmente van a estar en la empresa regulada porque están tremendamente regulados. Casi para acabar, ¿cómo ve el consumidor el paquete de invierno? Bueno, que ustedes conocen bien la parte de la directiva de electricidad que proponemos. Primero, en la parte de la izquierda están los consumidores activos, donde se centra mi visión, mis datos, mis derechos. Quiero hacer autogeneración y tengo que tener el derecho de autogeneración. Y en este sentido se le da este derecho al consumidor en el paquete. También se le da al consumidor el derecho de tener un smart meter, aunque el cost-beneficio análisis de los Estados miembros sea negativo, puede exigir tener uno con unas funcionalidades que cada Estado miembro va a escoger. ¿Por qué? Porque, bueno, si es tan bueno participar en esto, ser activo, tanto individual como colectivo, todo el mundo tiene que tener derecho a ser un consumidor activo, colectivo o particular. Se le da el derecho y se le facilita la inversión en conexión para la electromovilidad y además se espera que si el almacenamiento sigue bajando de precio, pues la gente tenderá más a comprar almacenamiento, invertir en esto incluso a nivel privado o colectivo y tendrá más flexibilidad que ofrecer. Todo esto no valdría de nada si no tuviese también el derecho de entrar en contacto contractual con un agregador, que es esta persona que va a ser de puente entre el consumidor y el wholesale market. El agregador puede ser o bien el suministrador normal que existe hoy o también decimos que debe de introducir todos los Estados miembros una legislación donde definan este nuevo actor, un agregador independiente. Y estos son los que van a hacerle, digamos, de enlace con esto del mercado, la flexibilidad, integración del retail market con el mercado mayorista. Pero la cosa no queda aquí. Realmente lo más importante y uno de los cambios más grandes del sistema que tenemos actualmente al introducir la flexibilidad es la introducción de que el distribuidor va a poder usar flexibilidad para uso particular en sus redes de distribución para aminorar los efectos que va a tener la generación distribuida. Y en particular decimos además que el DSO debe de definir los productos que quiere usar para la flexibilidad, por supuesto, en cooperación con el transmisor, con el TSO y bajo la supervisión del regulador. Pero son nuevas tareas que se le da al DSO. También se le da la tarea si en caso de que el Estado miembro en la arquitectura de toma de datos se las da al DSO también va, digamos, damos una serie de condiciones. También obligamos al DSO que participe en la planificación de las redes, ya que hay información sobre los consumidores, etcétera, etcétera. Y también si se fijan en muchísimas páginas, en muchísimas partes del paquete, aparece siempre la cooperación TSO-DSO. Y esto igualmente es muy importante porque, a fin de cuentas, cuando se gestionan los datos para que el DSO o el TSO use la flexibilidad, queremos que se considere esta gestión como un único sistema, como es realmente. La flexibilidad va a usarse en, digamos, en controlar el mayor problema que haya. Por lo tanto, debemos de pedirle que el DSO y el TSO acuerden cuál es el ranking de uso de la flexibilidad y en qué se va a usar y qué precio tiene, porque a fin de cuentas van a pagarlo. Así que, bueno, pues existen unos modelos en los que actualmente, más a la izquierda, los sistemas que tenemos hoy en día en puestos de marcha son los transmisores, son los que usan la flexibilidad. Y en el futuro vemos que existen, pues, dos o tres maneras de hacer las cosas. Una, por supuesto, el TSO hace su flexibilidad, su producto, el TSO la suya. Desde luego, no es la más deseable. Existe la coexistencia, o bueno, podría estar el modelo de la coexistencia, donde tanto el DSO como el TSO tienen dos plataformas de coger datos y asignar flexibilidad y comprarla y, además, están entrelazadas, de manera que el ranking o la coordinación está garantizada. Y luego, pues, bueno, el óptimo sería que hubiese una sola plataforma, que está todo tan coordinado y tan perfecto, pero parece que, bueno, estos son los tres modelos a los que hoy en día estamos, hemos organizado una plataforma de cooperación de los transmisores, los divisores y los distribuidores a nivel europeo y están discutiendo sobre estos tres modelos. Cómo se puede coordinar, fijar el precio y hacer este mercado de flexibilidad que va a permitir al consumidor una serie de cosas que espera del sistema. Y esto es la parte innovadora. Las conclusiones son un resumen de todo lo que he dicho, pero esta es la parte donde es más importante. Aquí proponemos tener un network code sobre esto, la demand-response, donde fundamentalmente habrá que ver qué responsabilidad y qué rules tiene cada uno de DSO y TSO. Y también proponemos la creación de una nueva entidad formada por los DSO, que sea el interlocutor a nivel institucional con la ENSOI. Así que esto es un poco como estamos en la negociación de hoy en día. Hemos pasado del consumidor justamente a hablar de las dos grandes industrias reguladas aquí, los distribuidores y los transmisores, a fin de cuentas porque son los responsables de esta transición. Aplausos. 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 Aplausos.